Bueno, estamos muy nuevamente dándole continuidad a una jornada de lucha que ya había empezado con una importante marcha desde el nuevo vial con la política sectorial que siguió con el paro de 48 horas de la salud. Y hoy nuevamente aquí en el Depar, frente a un gobierno que no solo nos convoca a todos a la paritaria, las paritaria no son ambiental y democrática, por ejemplo, esta nación dejó al chute que fue la paritaria, ya lo había hecho con su idea, pero para decir que no queremos más agentes. En definitiva estamos en la provincia donde se desconoció toda la pérdida sanarial del año 2013. 40% adentro, empezamos el año 2021 y luego varios sindicatos firmaron un recorte de ciudadanos del 12% con un polo en negro. Nos convocamos porque los salarios están o debajo de la canasta de la indigencia o debajo de la canasta de la pobreza. Necesitamos ya un 50, 60% de aumento que recomponga el poder adquisitivo del salario y la aplicación de la indexación mensual salarial, que no es la mentirosa cláusula gatillo, para poder empezar a empatarle a la inflación en la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza está entre las que tienen sus trabajadores con mayores niveles de pobreza.